¡Garca de mierda! Abrió el botiquín para sacar la pasta y el cepillo de dientes. Lo cerró y apareció su cara. La misma de hace un momento, pero distinta. Ahora se disponía a mirarse mejor. Ahí estaba ella en su versión más dramática. La marca de la almohada en la mejilla, los párpados hinchados, el pelo revuelto, las ojeras. Le gustaba pisar las tapas de las alcantarillas y sentir el vértigo de no saber si iban a ceder. También pensaba que llegaría el día en que alguna no iba a sostenerla y que entonces sería como ese momento antes de dormir en que todo el cuerpo se cae a un pozo, con la diferencia de que al final sería menos feliz. No habría colchón que la salvara. Cuando despertó en su cama, desnuda y abrazada al cuerpo de Pablo, no se preguntó dónde, dónde estaba ni con quién. Esas cosas que le pasan a la gente en las películas después de una noche de excesos. Ella tenía claro lo que había pasado. Se acordaba de todo. Solo que con la luz del sol que se filtraba en la habitación, todo resultaba un poco irreal. Valentina se incorporó y buscó plata en los bolsillos. Entonces Raúl le dijo que estaba regalando vanguardia. Que regalar un libro así en esos días era casi un acto revolucionario. Ella sintió y se convenció de que a Carolina le parecería un libro genial. Tati se fue a la cocina y ella se quedó mirándole la cola. Por favor, no puedo mirarle la cola a Tati, pensó. Pero bueno, es una cola para admirar, mirá la cola que tiene. Se merece unos cuantos halagos. Esto a mí, a imbécil, dejála en paz. Basta. Necesito salir a tomar aire. Necesito darle musis, salir a correr, algo. Valentina sabía que Pablo se había quedado con la canción en el cuerpo. Que no sentía que estuviera en una oficina de aire viciado un viernes a la noche. Tenía una alegría juvenil e idealista, de canciones en inglés, de ropa importada y chicas más interesantes que lindas. Guilmo era, más que nada, amigo de Tati. Y esa, para Valentina, era una amistad difícil de explicar. Era artista plástico, músico semi-frustrado o, dicho de otro modo, un dealer a tiempo completo. Un Fiat 147 con escape libre bajó la velocidad cuando pasaba junto a ellos. Desde el interior, un grupo de jóvenes excitados les gritó algo que no se entendió bien qué. Y volvía a acelerar. Ellos devolvieron los gritos, levantaron los brazos en forma de saludo y siguieron andando. Valentina pensaba en lo molesto que era para una chica sentir ganas de ir al baño en un bar. Después de las 3 de la mañana había que hacer cola y tener una habilidad tibetana para retener el líquido en la vejiga. Al tercer tema del libro blanco, Valentina sintió que si no pasaba algo se iba a quedar dormida. Guilmo cantaba sobre los palets que oficiaban de escenario prendido el micrófono, con una voz ronca y tímida que la adormilaba. ¡Qué hijo de puta! Se convirtió en Tom Waits, pensó. Más de un año después se quedaron calladas, mirando el movimiento menguado del bar con los brazos cruzados sobre la kármica. Sobre la kármica. Por primera vez el silencio no nos presentaba incómodo. Carolina abrió los ojos y pareció acordarse de algo. Tengo porro. Tengo porro. Sobre el sillón y los almohadones parecían una banda de gatos callejeros luego de haber ingullido un festín. Quedaron adormilados y satisfechos, listos para enfrentar lo poco que quedaba del fin de semana. ¡Buenas acturas! ¡Buenas acturas! Tengo que escribir Bueno, gracias a Mariana Gracias a ustedes dos, divinas Gracias por acompañarme Gracias a ustedes Bueno, no puedo creer la cantidad de gente Para mí le erraron de... Acá está Calima en frente Capaz que tenían que ir para ahí Gracias a Periscopio Gracias a Periscopio Por este sótano divino Se han dado cuenta que no es un libro póstumo O sea, aprovechen que está el autor acá para atomizarla Y que en esta mesa, por ejemplo, esté una hora Filmando autógrafos Gracias a ustedes, gracias Mariana Bueno, y pueden comer algo Y tomar algo y mientras firmo Y eso nos quedamos acá, hay música Así que pasen lindo y quédense un ratito Gracias Nacho Muy bien Martín Muy bien Gracias a todos y a ustedes Gracias a todos y a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos